Buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa extraordinaria citada por nuestro alcalde Saulo Armando Rivera Fernández con un tema de carácter urgente que es el proyecto de vivienda Bicentenario 2. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en este momento que es el canal Tele Santa Fe, emisora Hola Estéreo y el periódico santafereño. Nuestro alcalde da inicio a este evento informándoles a ustedes unos detalles de mayor importancia para toda la ciudad. Agradecemos a todos los entes que nos acompañan hoy. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia, a los medios de comunicación. Gracias por estar hoy acá informando. Hemos realizado esta rueda de prensa de carácter urgente para informar a la comunidad y en especial a los habitantes de Bicentenario 2, los beneficiarios del proyecto de vivienda Bicentenario 2 en el barrio Buga. Agradecerle a las veedurías ciudadanas, al doctor Kevin Bernal, personero del municipio, a todos los empleados del municipio, a los bomberos. Gracias por asistir a esta importante rueda de prensa y a la comunidad en general. He decidido convocar urgentemente esta rueda de prensa porque realmente ya no podemos esperar más el proyecto de vivienda Bicentenario 2. Quiero enterar a toda la comunidad, enterar a los beneficiarios del proyecto de que esta Administración Municipal ha hecho todo lo posible, lo humanamente posible para cumplirle a los beneficiarios del proyecto. Iniciaré diciendo que en procura de cumplir las normas legales, de cumplirle a toda la comunidad el proyecto de vivienda Bicentenario 2, recuerdan que fue de la Administración pasada, que se me entregó un proyecto habitado, sin terminar, sin concluir, sin servicios públicos. Nosotros en ese proceso de este proyecto, responsablemente asumimos el proyecto, le conectamos los servicios públicos, pintamos las torres, organizamos el urbanismo, terminamos los muros de contención, le colocamos la energía, le colocamos los contadores, le organizamos el urbanismo, organizamos la vía. Muchas obras se hicieron porque realmente los apartamentos están en unas condiciones muy malas para ser habitados. Hicimos una inversión alrededor de 400 millones de pesos que estimo se han invertido en este proyecto. He decidido realizar esta rueda de prensa para salvar mi responsabilidad y evitar una sanción al alcalde municipal, una sanción al municipio, porque con este documento que hoy pongo en evidencia del público, de la comunidad general, del personero municipal, con este documento será enviado a la Ciudad de Bogotá para cerrar totalmente el proyecto. El proyecto se va a cerrar totalmente, so pena de que ahora estableceré unos plazos para que las personas asuman o no la posibilidad de que podamos seguir trabajando en el proyecto. Quiero contarle a la comunidad lo siguiente. Hemos terminado el proyecto, tal como ustedes lo ven hoy, unas torres con servicios públicos, con agua, con energía. Recuerden que esas torres estuvieron suministrando agua más de dos años, las familias que estaban allí no pagaron servicios públicos, el municipio les pagó los servicios públicos, el municipio les pagó la energía, los reconecté, les colocamos contadores, les colocamos el agua. Hemos hecho una gran inversión. Cuando ya creíamos que el proyecto estaba concluido, el DNP, el Departamento Nacional de Planación, me informa el alcalde y nos dice que, señor Saulo, no podemos recibir el proyecto porque las torres tienen que hacerse una evaluación, una patología hay que hacerle a las torres. Tengo que contar esta historia para que me comprendan qué es lo que está pasando. Efectivamente, contratamos la patología, pagamos a un profesional idóneo en el tema para que viniera a revisar las torres. Entonces, hizo su revisión. Ah, perdón, pero antes el DNP me dijo, hay que hacer la patología porque nadie garantiza que esas torres se hayan quedado bien construidas y se puedan caer. Además, porque las han maltratado mucho, se han hecho arreglos al interior de los apartamentos y han debilitado los muros. Necesitamos que se haga una patología. Finalmente, el municipio decide contratar la patología. Efectivamente, contratamos la patología. El experto vino, revisó y la conclusión del patólogo fue que efectivamente había que repotenciar las torres 1 y 2 de Bicentenario, los 40 apartamentos que hoy ya tienen esas torres. Se hizo el contrato para repotenciar, para hacer los arreglos. Se comunicó con todos los beneficiarios, se hicieron muchas reuniones, se les informó a los beneficiarios. En un principio, todos dijeron estar de acuerdo en hacerle el arreglo, en hacer la repotenciación. Pero de un momento a otro, los beneficiarios dicen que no van a permitir que ingresen a sus apartamentos. La patología arrojó que las dos torres tenían que terminar en techo, que finalmente lo que había que hacer, las dos torres tenían que ser en un techo de teja. Pero el contratista terminó fue con dos losas, que le generaron un peso mayor a las torres. Y ellos argumentan que si sigue lloviendo así, de esa manera, las planchas se filtran, una de las planchas puede caer sobre la cuarta, la cuarta, la tercera, y se puede caer todo el edificio. Esa fue la conclusión de la patología. Que había que repotenciar el edificio, colocándole un techo para evitar las filtraciones de agua. Y repotenciando las escalas y arreglando los apartamentos con unos refuerzos. Y efectivamente empezamos el proceso de repotenciación. Invertimos ciento y pico millones de pesos, diría yo como 130 millones de pesos, para hacer esos arreglos. Pero la sorpresa hoy es que los beneficiarios dicen que ya no permiten que siga la repotenciación. Hemos avanzado en un 70%. En esto quiero informar al personero que se entere ya en las últimas noticias finales son en que ya los beneficiarios no permiten que ingresemos, los contratistas ingresen a terminar los apartamentos. Ya se hicieron las escalas de la Torre 1, las escalas de la Torre 2 y algunos apartamentos. Pero ya ahora no están permitiendo el ingreso para seguir haciendo los arreglos. Así las cosas se nos dificulta a nosotros cumplir y entregar a satisfacción las obras. Por esta razón me veo obligado a tomar decisiones serias, decisiones que ayuden a nuestro municipio y que ayuden a las familias. Porque aún así, como alcalde, aunque es un tema que incomoda, es un tema que puede generar dolor en muchas familias que me pueden estar escuchando, pero si les están ayudando, ¿por qué no aceptan? Yo realmente entiendo que no podemos sino ser responsables. Y yo como alcalde del municipio tengo que ser responsables con los niños, con las familias que habitan allí. Aún cuando algunos padres o algunas madres digan que no permiten, que no permiten. Hay un grave riesgo si no se hace la intervención de la Torre 1 y 2 de Bicentenario de que las torres puedan colapsar y puedan presentarse un gran accidente en la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Por eso estoy haciendo esta rueda de prensa para salvar mi responsabilidad. Y decir hoy que en los plazos que voy a establecer hasta el próximo martes a las 6 de la tarde si los propietarios de los apartamentos no permiten el ingreso de los contratistas hacer la repotenciación hacer los arreglos me veré en la penosa obligación determinar el contrato liquidar al contratista descontar la plata que no se le pague por el arreglo guardar los materiales utilizarlos en otra obra y abandonar el proyecto. Ya he consultado esto con el DNP con el Sistema General de Regalías ya informaré a la Contraloría informaré a la Procuraduría pero me deberé en la penosa obligación de abandonar totalmente el proyecto. Hasta el martes a las 6 de la tarde espero que en la oficina de planeación lleguen los beneficiarios del proyecto se presenten y permitan el ingreso a los apartamentos para hacer la repotenciación. Y una noticia no muy agradable tampoco para ninguno de los beneficiarios tendrá escritura pública de su apartamento simplemente por la responsabilidad que tengo. He consultado con el DAPAR he consultado en la Gobernación de Antioquia y me han dicho los jurídicos que no puedo entregar una sola escritura hasta que el 100% de las torres estén repotenciadas porque sería una gran irresponsabilidad entregar escrituras a unas torres que van a seguir toda la vida pensando que se pueden caer que puede tener un colapso simplemente por la terquedad de algunas personas en no permitir el ingreso de los contratistas a terminar estas obras. Hemos avanzado el 70% falta solo el 30%. Me da mucha pena tener que llegar a toda la comunidad a tener que informar pero estoy salvando mi responsabilidad la responsabilidad de todos mis funcionarios la responsabilidad de mi municipio estoy aclarándole al sistema general de regalías porque esto trae otras consecuencias para el municipio y por eso estoy informando a través de estos medios que hasta el martes a las 6 de la tarde si los propietarios de esos inmuebles no van a permitir el ingreso de los contratistas a terminar la obra de repotenciación de esas torres nosotros abandonamos totalmente el proyecto dejaré un acta escrita ayer citaron a una reunión a las familias y no se presentó ninguna estuvo aquí la Secretaría de Planeación esperando que se presenta a las familias no se presentó ninguna así que nosotros hemos sido conscientes yo quiero recordarles que hemos sido una alcaldía amable que nos hemos prestado a todo que hemos colaborado con todo esto con otro alcalde bien rencoroso no le pega un solo piso a ningún apartamento nosotros recibimos unos apartamentos abandonados y le hemos invertido dinero le coloqué los servicios públicos les permití que dos años se surtieran del agua del municipio sin pagar un peso sin pagar energía les arreglé la vía les quité el tubo madre del agua del municipio que pasaba debajo de las torres ese tubo si tumbaba esas torres también y alejé ese peligro de las torres esa inversión la hicimos nosotros nos hemos gastado alrededor de sumando yo creo que mil millones de pesos más hemos invertido nosotros en garantizarle seguridad a esas torres la pavimentamos la vía organizamos el urbanismo no podemos permitir más abusos y más indisciplina con nuestro municipio así las cosas si el martes a las seis de la tarde no tenemos las familias allí permitiendo que sea el ingreso ordenar real DAPAR además de que no van a tener escrituras ninguna de esas familias ordenar real DAPAR la intervención para el desalojo y se pueda desocupar las torres si el DAPAR viene o no viene no será mi problema pero ese problema se sale de mi municipio y se va a otra instancia para evitar dificultades lamento tener que expresarlo de esta manera aprecio a muchas familias de las que viven allí pero esta circunstancia se me salió de las manos y no puedo permitir más abusos con nuestro municipio le haré el micrófono a la autora Liliana que ha vivido en carne propia todo lo que ha pasado allí para que haga un breve resumen luego al doctor Rosso Cortico y por último el personero que nos informe sobre esta situación Buenas tardes el problema en las torres de Bicentenario 2 radica en las losas del cuarto y quinto nivel hemos insistido a la comunidad beneficiaria del proyecto que deben permitir la repotenciación por el peligro de colapso de estas losas en estos edificios varias de las familias nos han permitido el ingreso pero tenemos aún 10 familias que no han permitido la repotenciación estructural y que aún continúan en riesgo de que este edificio colapse estas losas esencialmente las del cuarto y quinto piso tenemos programado aún varios trabajos para este proyecto y es una losa una techo una cubierta liviana en el quinto piso para mejorar las humedades que tenemos por las deficiencias estructurales en la losa del quinto nivel las familias que no han permitido que nosotros ingresemos y hagamos el trabajo tampoco han permitido que sus vecinos hagan uso de los recursos del municipio para que la repotencia de sus apartamentos entonces es un llamado a todos los beneficiarios del proyecto para que se pongan un poquito en los pies de los otros y si yo como beneficiario no voy a permitir que repotencien mi apartamento por lo menos permita que el vecino si tenga la oportunidad de que repotencien y organicen su apartamento desafortunadamente las órdenes del sistema general de regalías y el DNP son muy claras si no hay repotenciación de todo el edificio es imposible que cada una de estas personas que hoy son beneficiarios más no propietarios de estos apartamentos tengan sus escrituras hasta que no se haga el trabajo completo es complicado para todas las familias que viven allá en este momento asumir el costo de una repotenciación por los 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 niveles de inversión son bastante altos no creo que alguna de las familias esté en la posición de decir yo lo hago y me hago responsable del trabajo el municipio está en toda la disposición económica en la disposición técnica de ayudarles con el trabajo entonces de nuevo un llamado a todos para que permitan hacer el trabajo o definitivamente nosotros liquidar el contratista que tenemos los que están de acuerdo con la repotenciación o que van a permitir hacer los trabajos estamos dispuestos en la oficina de planeación e infraestructura del municipio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y las 2 de la tarde a las 6 de la tarde para que se acerquen a la oficina y nos hagan saber si podemos continuar con los trabajos en cada uno de los apartamentos o si definitivamente tenemos que liquidar el contratista y dar por terminada las obras en el proyecto de Bicentenario 2 es muy importante insistir en que la dificultad y la intervención es en el cuarto y quinto nivel porque el alcalde planteaba en términos generales y en términos generales es la afectación a todas las familias pero pueden haber algunas familias hicimos hemos hecho muchas reuniones en una reunión que hicimos aquí con todos los beneficiarios por lo menos el 70% de los beneficiarios estaban dispuestos aceptaban y consideraban que era muy importante la repotenciación pero cuando ya vamos y vemos con cada uno de los que directamente tienen que dar la autorización para entrar a los apartamentos del cuarto y quinto nivel tenemos un grupo de 10 familias o 10 beneficiarios que no han querido que no aceptan y que no nos dan la autorización y también en la historia del edificio como decía el alcalde lo encontramos en un proceso de construcción prácticamente cuando llegamos en el año 2016 con bastantes deficiencias y se solicitó la visita de varias autoridades entidades de control vino la Contraloría vino el DNP el sistema general de regalías con su sistema de monitoreo seguimiento y evaluación en la revisión que hicimos con estas entidades detectamos que había unas deficiencias en la parte estructural de las escaleras que había una deficiencia en la parte estructural de los muros de los últimos niveles principalmente por el tema de las losas a raíz de eso pues se pidió que se hiciera esta patología se hizo una patología muy completa desde las fundaciones hasta el último nivel y justamente ahí fue donde apareció y se detectó las deficiencias que podían tenerse o que se tienen en los últimos niveles de allí el estudio patológico que fue socializado que fue compartido con el Departamento Nacional de Planeación en su sistema de monitoreo seguimiento y evaluación se definió que había que realizar la repotenciación y es la tarea que estamos alguien podía decir bueno y qué pasó porque esto debe tener unas pólizas debe tener unas garantías cuando se construye este tipo de edificaciones pero por la modalidad de contratación que se utilizó en la administración anterior no hubo ninguna póliza ni hay ninguna garantía porque se hicieron muchos contratos el alcalde tiene una relación de contrato y le hicimos una revisión y hay por lo menos 14 o 15 contratos que se realizaron para la ejecución de esta obra entonces había unos suministros de material por un lado había una mano de obra no calificada por una parte había una mano de obra calificada por otra entonces finalmente con toda esa atomización de los contratos no hay unas pólizas ni hay unas garantías que sería lo ideal en este tipo de estructuras y esas serían las personas o las entidades que debían de responder por las deficiencias técnicas o estructurales que pueda tener la edificación pero por la modalidad de contratación por la situación como se ejecutó la obra justamente pues no aparece este elemento hemos hecho varias reuniones en el mismo lugar de la obra con los beneficiarios en varios escenarios en la alcaldía acá en este mismo recinto en varios lugares y hemos hecho varias reuniones hemos visto la buena intención de algunos o de un grupo importante de los propietarios pero este caso es muy específico porque tiene que tenemos que tener la autorización de los propietarios de los niveles cuarto y quinto para poder entrar a colocar los elementos metálicos que arrojó el estudio patológico el estudio estructural que debemos colocar para poder garantizar la estabilidad pues del edificio y con esa garantía y con esa certificación entregarle al DNP entregarle al sistema de monitoreo de seguimiento y evaluación para finalmente terminar todo el proceso entonces ha sido la dificultad y ese ha sido digamos los problemas que hoy tenemos y que es lo que lleva a tomar la decisión por parte del señor alcalde estamos atentos en la secretaría para que nos manifiesten vayan no tienen que ir todos simplemente es el tema muy puntual con todos ellos hemos hablado nos hemos reunido en forma individual en forma colectiva han manifestado el interés en un momento todos absolutamente todos tenemos un acta donde nos firman en una reunión que sí que están de acuerdo con que vayamos a hacer la intervención y cuando ya llegamos a entrar al edificio ya no nos permiten el ingreso no sabemos no entendemos puede haber alguien que esté haciendo recomendaciones contrarias o diferentes a los estudios a la realidad que estamos viviendo pero son unas decisiones individuales para entrar a cada apartamento que si la toman en favor beneficiaría a todos los beneficiarios o los usuarios de estos edificios pero si no también los perjudican a todos entonces si los invitamos a que sean muy conscientes que tomen la mejor decisión para beneficio de las 40 familias de la urbanización y para beneficio pues de toda la comunidad lo que menos queremos es que tengamos edificios con dificultades conocemos la historia de lo que ha pasado en otros lugares de las decisiones tan drásticas que se han tomado en otros lugares en la ciudad de Medellín y en otros lugares y lo que menos queremos es llegar a esos extremos entonces por eso la invitación muy comedida que hace el señor alcalde los plazos que coloca para que finalmente tomemos conciencia y tomemos la mejor decisión bueno hemos demostrado ser muy conciliadores porque hemos participado de todos los procesos de organización de la ciudad donde con ninguno hemos tenido dificultad con todos los gremios con todos los sectores cuando organizamos el parque principal con los campesinos con los mototaxistas con las comidas tradicionales con los artesanos con los fruteros hemos tenido reuniones donde ha habido inconvenientes pero los hemos superado no puede ser que este tema de vivienda en el cual hemos mostrado toda nuestra mayor voluntad hemos invertido recursos hemos escuchado nos hemos sacado todo el tiempo para las reuniones nos hemos entregado totalmente a un proyecto que ya debería estar concluido y entregado en el sistema de regalías y hoy a esta altura de este gobierno después de tanto tiempo no podamos hacer entrega oficial de esas torres es muy lamentable queremos hacer todo el ejercicio eso en televisión lo vemos cada rato en la ciudad de Medellín desocupan torres completamente allá creo que se llama aquí es el DAPAR ¿cómo se llama allá Rosso? el DAKRED hace desocupar torres completas yo tendré que informar sabiendo que lo podemos arreglar aquí en nuestra ciudad tendré que informar a una institución que venga revise evalúe y ordene desocupar agravar más el problema al parecer si los están asesorando los están asesorando muy mal se están perjudicando en el municipio y en los propios beneficiarios que no podrán tener escrituras en este gobierno por lo menos y no creo que llegue alcalde que prometa dar escrituras a una situación tan complicada como esa no creo que esto se pueda comprometer y decir a algún alcalde yo les doy escrituras porque la responsabilidad es enorme y es con los niños es con la familia es con los adultos con los niños que no toman decisiones ¿por qué voy a decidir yo por la vida de mi hijo? ¿por qué voy a decidir yo por la vida de mi hermano? es una situación que yo como alcalde del municipio me toca asumir con absoluta responsabilidad no creí que tendría que llegar hasta acá pero hasta el martes a las 6 de la tarde haré los videos los informes y nos retiramos totalmente del proyecto espero que esto sea no más para un desafío sino al contrario para que conciliemos última vez y podamos hacer entrega oficial de esas torres solo faltan 10 apartamentos esto le entendí a la doctora Liliana solo 10 apartamentos que permitan que hagan el ingreso y haremos una entrega oficial muchas gracias buenas tardes bueno la personería es garante que la administración municipal ha auscultado todos los medios todas las vías para buscar que se haga esa repotenciación que exige el DNP pero se ha encontrado que muchas familias 10 familias son renuentes a que se hagan estas adecuaciones y este reforzamiento del edificio lamentable que estas personas antepongan un tema estético a un tema de seguridad personal y un tema de salvaguardar la integridad de la familia la personería siempre se ha hecho presente en todas las problemáticas que ha presentado este proyecto de vivienda Bicentenario 2 cuando llegamos habían problemas en el tema de servicios públicos domiciliarios particularmente en el servicio de acueducto y energía todo este tema se fue solucionando paulatinamente con la voluntad de la administración municipal nosotros también estuvimos ahí mediando en todas esas reuniones en las que se ventilaban todos estos problemas también hubo un problema de equipamiento urbano todos esos requerimientos y todas esas adecuaciones se hicieron ya ahorita llegamos a un atolladero porque las familias no quieren que se haga un reforzamiento que eso va en pro de la seguridad de cada uno de las personas que allí residen ¿cierto? entonces digamos que la personería ha visto diligencia por parte de la administración y si no se hace ese reforzamiento pues es claro que es por la falta de voluntad de los beneficiarios entonces la invitación muy amable que le hace la personería a estas personas es que no antepongan el tema estético que por encima de esto está la seguridad de sus familias y esa es la invitación cordial que se le hace a todos ya el alcalde y su equipo de trabajo han hecho una presentación sobre la situación que se está viviendo en las torres de Bicentenario si los medios de comunicación tienen alguna pregunta alguna de las personas que están en la mesa principal están atentas a responderla le damos la bienvenida también al medio de comunicación de la emisora de la Universidad de Antioquia Weimar damos por terminada la rueda de prensa